Recientemente hemos estado hablando bastante por acá de distintas cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto cuya rentabilidad es lo suficientemente buena como para considerar abrir una cuenta con esas entidades. Pues bien, recientemente alguno de ustedes me recomendó una cuenta de ahorros para que revisáramos y califiquemos, que le hagamos la evaluación completa a ver qué tal está. Puesto que me dijeron que también tiene una rentabilidad bastante competitiva. Esta cuenta de ahorros es la cuenta super tasa de Bancomeo. Aún no sé cuál es su rentabilidad. La idea es que nos enteremos juntos acá. Entonces, sin ser más por esta introducción, por favor recuerden dejarse un like, suscribirse si es que aún no están suscritos a nuestro canal y dejen un comentario con alguna otra cuenta de ahorros que quieren que analicemos a continuación aquí en nuestro canal. Vamos ahora sí a nuestra tabla de evaluación. Entonces, cuota de manejo. Visitemos la página de Bancomeo a ver qué nos dicen sobre su cuota de manejo. Bueno, aquí en el tarifario nos dice que para las cuentas de ahorro la cuota de administración es de cero pesos. Entonces, señores de Bancomeo, empezamos bien. 15 de 15 puntos se sacan para esta primera categoría. Ahora seguimos con las transferencias y estaba revisando el tarifario y está un poquito complicado. Entonces vamos a verlo un poco despacio por acá. Qué pena que esto esté tan tan pequeño. Vamos a agrandarlo un poco. Entonces, empezamos por acá. Oficina virtual en internet. Persona natural. Transferencias entre cuentas Bancomeo a cero pesos. Pero ya cuando llegamos acá, transferencias electrónicas de fondos hacia otras entidades financieras. 3,872 y 5,802 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es para afiliados directos a Comeo a y esto es para quienes solo son clientes del banco. Entonces ya tenemos que, en primer lugar, sí tiene algún costo. Pero eso varía dependiendo el canal. Esto es banca empresarial, entonces esa no cuenta. Si es desde la banca móvil, o sea, no es de la página de internet, desde la banca móvil, cuesta 4,781 o 6,800. Y en oficina Bancomeo, vean que aquí dice cliente asociado a Comeo a y cliente Bancomeo, cuesta 5,571 o 7,349. Dependiendo el caso de cada quien. Es decir, las transferencias pueden salir un poco caras. No son las más caras que hemos visto. Sin embargo, pues, tiene sus costos. Idealmente que fuera costo cero. Por esto, les voy a dar una calificación de 3 sobre 15. Seguimos con el tema de los retiros. Y aquí no estoy muy seguro sobre cómo calificarlos. De todas maneras, ya tengo más o menos pensada la calificación. Déjenme saber ustedes si están de acuerdo. Porque esta es una cuenta como la cuenta de Pibank. Es decir, que no tiene una tarjeta débito asignada. Es una cuenta pensada exclusivamente para ahorrar. ¿Cómo sabemos eso? Pues, si nos vamos a la página nuevamente. Vean que acá dice sin asignación de tarjeta débito o talonario de ahorro. No es una cuenta transaccional. No obstante, en el tarifario de Bancomeo, así dice que dispone de retiros gratis. Pues, en su red propia de cajeros. La pregunta es si necesito disponer del dinero. Pero, efectivamente, puedo solicitar retirar en un cajero. Como que me den un pin para el cajero o alguna cosa. O, definitivamente, no se puede retirar. Y tendría que ir directamente a un banco a que me den la plata. O transferírmelo a otra cuenta. Ya busqué la información por la página. Definitivamente no la encuentro. Pero, pues, de todas maneras, tengamos en cuenta que sí dice que se pueden hacer retiros en la red propia. Sin ningún costo. Que no es una red muy extensa, de todas formas. Pero, existe la posibilidad. Entonces, vamos a darles el beneficio de la duda. Si hay alguien que tenga esta cuenta, por favor, díganos cómo hace retiros. Pero, simplemente por el hecho de que en el tarifario dice que en cajeros de la red propia sí tiene retiros gratis. Vamos a darle un 5. Una calificación ahí. Como por asignarles una calificación. El momento que estábamos esperando, damas y caballeros. La rentabilidad. Vamos nuevamente a la página a buscar la sección de las tasas. A ver qué tal está esta rentabilidad. Todavía no me entero. Vamos a verlo. Vamos a enterarnos juntitos. Los rendimientos de las cuentas de ahorro supertasa, tasa persona natural, se calculan sobre el diario disponible y tasas vigentes. Las tasas vigentes a partir del 21 de septiembre de 2023 son cuenta de ahorro supertasa, persona natural, entre 0 pesos a 50 millones de pesos. 8.50. Está bastante bien, me parece. O sea, no es lo más elevado que hemos visto, pero está bastante bien. Pero si tenemos entre 50 y 100 millones de pesos es el 10%. Si tenemos de 100 millones en adelante el 11.50. Me parece que es una tasa bastante bien, bastante considerable. Sin embargo, tengamos en cuenta que hay cuentas que nos dan ya tasas muy similares. Digamos el 10%. No tenemos que tener 50 a 100 millones de pesos. Pero pues también si uno es una persona con 100 millones de pesos o más, también dan el 11.50. Entonces también tener eso en consideración. No es la cuenta que más nos da, no es la mejor rentabilidad que hemos visto, pero vamos a darles un 12. Me parece que eso es lo que merecen. Esta calificación sería mayor si la cuenta no estuviera condicionada a la cantidad de plata que hay que tener para que nos genere esta rentabilidad. Pero me parece que 12 está bien. Transferencia internacional. Ya busqué por todas partes en la página y por lo menos para esta cuenta no existe la posibilidad de una transferencia internacional. Lo siento, señores de Banco Meva. En este caso, 0 de 7 puntos. De todas formas, recordemos que es una cuenta pensada para el ahorro. Que no es una cuenta transaccional como ellos mismos los dicen. Seguimos con el tema de la tarjeta de débito. Nuevamente, aquí no vamos a disponer de una tarjeta de débito, entonces 0. En metas de ahorro, pues aquí sí creo que tengo que darles un 7. Metas de ahorro, pues normalmente está pensado para decir como si la cuenta tiene bolsillos de ahorro. Pero la cuenta como tal me parece que es un gran bolsillo de ahorro. Como no es una cuenta transaccional y no es plata con la que vamos a poder contar día a día. Ya me parece que la cuenta es como tal un gran bolsillo para tener para un día gris. Para arreglar el carro, para lo que sea que la necesitamos. O simplemente para pensar en el ahorro a largo plazo, generándonos una rentabilidad. Entonces aquí les voy a dar los 7 puntitos. Seguimos con el tema de la app. Y como yo no soy cliente de Comeba ni de Banco Meba, tenemos que calificar aquí qué tan bien calificada está en la Play Store. Por aquí la tengo y la verdad está muy bien calificada. 4.6 estrellas sobre 5. Pero como aquí nuestra calificación es sobre 7, ¿cuánto vendría a ser eso? Entonces el 4.6 sería un 92 sobre 100. ¿Cuál es el 92% de 7? Eso es como un 6.4, entonces vamos a dejarle un 6.5 en este caso. ¿Beneficios adicionales? Creo que no vi muchos, pero de todas maneras entremos a la página a ver si cuenta con algún beneficio extra. Apertura desde 0 pesos, sin saldo mínimo en cuenta, cuenta de manejo individual, para clientes persona natural, sin asignación de tarjeta de débito. Transferencia de Banco Meba y otros bancos vía ACH a través de canales electrónicos. Marcarla como exenta el 4 por 1000. Beneficios digamos que no tiene muchos, al contrario tiene estas restricciones. No permite matricular débito automático, no permite ligar ningún convenio de nómina, no permite realizar pagos por PSE. Para adquirir también se debe presentar carta laboral. ¡Wow! Hoy en día no muchas cuentas solicitan esto, al fin y al cabo pues es una cuenta de ahorros. ¿Por qué necesitan eso? Para vinculación esto... Bueno, digamos que esto puede ser un beneficio adicional. Que para ciudadanos extranjeros con cédula de extranjería permanente se puede abrir la cuenta. Ya que no hemos visto tantas cuentas que permitan ser aperturadas por no ciudadanos colombianos. Entonces digamos que eso lo podríamos contar ahí. Derechos y obligaciones. Pues verdaderamente, más allá del tema de que la puedan abrir ciudadanos extranjeros, no vimos mucho y eso pues tampoco le otorgan muchos puntos. Vamos a darles un 2 en este caso. Me parece que un 2 está bien como por no dejarles eso ahí en cero. Por lo que veo en el tarifario para nuestra próxima categoría que es depósitos o la posibilidad de hacerle recarga por PSE. No es que haya muchos, la posibilidad por PSE no está. Y los depósitos pues se podrían hacer o por transferencia de otro banco a la cuenta directamente desde alguna oficina de Bancomeva. Ir a hacer la consignación en físico. Entonces pues sí, tiene la posibilidad. No es que haya muchas posibilidades de hacer esto. Quizás algún corresponsal bancario. También en este caso voy a otorgarles un 2. Bueno, en total la calificación para esta cuenta es de 52.5. Para haberse sacado cero en estas dos categorías. Me parece que la calificación es bastante buena. Y nuevamente, tengamos en cuenta que estas dos categorías se sacó cero por el tema de ser una cuenta no transaccional. Por ser una cuenta pensada para el ahorro. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo considero que es una cuenta aceptable. Tiene una buena rentabilidad. Funciona para el propósito que tiene, que es el de ahorrar. De todas maneras, déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao, amigos.